En el capítulo 266 de tu telenovela hermanos, veremos que Yasmin está a punto de ver el video de Sado, pero Sebala interrumpe. Gorkan pierde todo el dinero en un juego de cartas y es votado del lugar. Nebat perdona a Kir y él se emociona al ver que regresará a su casa. Jamal les informa que venderá sus acciones, pues ya no puede soportar ir al club donde todo le recuerda a Susan. Los serén sufren al ver que no consiguen el dinero para pagar al banco. El capítulo empieza cuando Asiye le presta a Yasmin el USB donde está el video de Sado, confesando que Sebala es la asesina de Ahmed. Asiye sale con Ayvike y ambas esperan a Ogul, pero reniegan al ver que él no aparece, ya que ellas deben ir a limpiar una casa. Asiye recibe una grabación de voz de Omer y cuando la escuchan, se emocionan al enterarse que él llegó a la final. Las chicas le agradecen al cielo y Abby que pregunta cuánto dinero le dan al ganador. Asiye responde que 5 mil y ambas se van a trabajar. La dueña de la casa les da la bienvenida, comentando que sus empleados están de licencia y necesita que ellas le ayuden por dos días. Ella se da cuenta que las chicas están con uniforme y pregunta si vienen de la escuela y si ya almorzaron. Ayvike responde que primero van a trabajar y la señora ve la insignia del colegio Ataman, comentando que allí estudia el hijo de su amiga. Las chicas preguntan cómo se llama y ella responde que es Ayaz. Ayvike comenta que sí lo conocen y que el chico llegó de Ankara y está en su clase. La señora se alegra y dice que Seval es su amiga y que ella aprecia mucho a Ayaz, pues él es un chico muy dulce. Ayvike mira a su prima queriendo saber que va a responder. De pronto, el perro de la dueña se acerca y ella la acaricia tiernamente, haciendo emocionar a las chicas. La señora comenta que hace dos años no ve a Ayaz y pregunta si él sigue tan guapo. Asiye responde que sí y la señora sigue preguntando si el chico juega con su cabello cuando está enojado. Asiye comenta que el chico se controla mucho y la señora se alegra diciendo que Ayaz está madurando. Ayvike sigue mirando a su prima, sospechando que Asiye se está enamorando de Ayaz. Ella interrumpe preguntando dónde se van a cambiar y la señora va a mostrarles el lugar, pero Ayvike aprovecha para decirle a Asiye que al parecer conoce mucho a Ayaz, así que la chica se avergüenza mucho. Nebat recibe a Akif quien llega con los medicamentos para Bajar. Él se acerca a la niña llamándola a mi princesa y diciendo que vino a curarla. Bajar se alegra de verlo y se queja por estar enferma. Él le pone un paño en su frente y dice que vino a cuidarla y le trajo un amigo. Vemos que le muestra su regalo que es un peluche y Nebat se acerca con la medicina. Bajar quiere que Akif le dé de tomar y él lo hace tratando de consentirla. La niña le pide que no se vaya pronto y Nebat acepta, así que Akif se alegra mucho de poder quedarse en casa. Nebat los deja solos y Akif se ofrece a leer un cuento a Bajar, mientras Nebat lo mira con mucha nostalgia. Más tarde Akif se acerca a Nebat diciendo que se irá ahora que Bajar está dormida, pero ella comenta que seguro la niña lo llamará cuando despierte. De pronto recuerda a su amiga Susan y comenta que no entiende cómo pudo morir. Akif se siente incómodo, pero Nebat comenta que evita mostrar sus sentimientos por Bajar, pero ella está muy mal por la muerte de su amiga. Y más, sabiendo que el hombre que la atropelló no fue castigado, así que empieza a maldecirlo. Akif le pide que no llore, pues Bajar se dará cuenta, pero ella dice que ya no puede más, pues todo el tiempo siente que algo malo le va a pasar. Además, comenta que se siente sola y Akif la abraza, así que Nebat le pide que se quede esa noche a dormir allí. Él se sorprende pensando que lo está invitando a su cama, pero Nebat dice que lo hace por Bajar para que lo vea al despertar. Akif acepta quedarse y le pide que tomen café juntos. Así ya limpia y Ivy que se acerca a la señora, dándole un collar de perro que encontró debajo de la cama. Ella le agradece, comentando que estaba preocupada por eso. Ivy que responde que parece algo caro y la señora responde que sí, pues pagó 100.000 por eso. Y aunque el perro no entiende su valor, para ella es muy importante. Así ya y Ivy que se miran a los ojos y la chica solo sonríe al ver el lujo de esa casa. Cuando la señora se retira, Ivy que le dice a su prima que esa correa de perro vale lo mismo que su casa y ellas se quedarán en la calle por no tener ese dinero. Así ya le da la razón, mientras Ivy que empieza a tramar algo. Gorkan se reúne con unos hombres para jugar a las cartas y entrega todo el dinero que tiene para apostar. Un señor le pregunta cuándo salió de prisión y Gorkan responde que hace unos meses. El juego empieza, pero Berg llama a su padre y éste responde feliz. El chico le pregunta si vendrá a cenar esa noche, pero Gorkan responde que no, pues tiene un trabajo que hacer y dice que tiene una sorpresa agradable para mañana. Berg le pregunta a qué se refiere y Gorkan comenta que mañana sucederán grandes cosas y pide que le desee suerte. El chico lo hace y se despide rápidamente. Gorkan se concentra en el juego, pero empieza a perder y mira a su amigo con miedo. Akif juega con Bajar y le hace el avioncito con el tenedor. Neva también se divierte y le pregunta a Bajar si está feliz porque su tío está allí con ella. La niña responde que sí y Neva le comunica que Akif se quedará esa noche a dormir. Bajar se alegra mucho y abraza a Akif, pero él recibe la llamada de Sureya y debe alejarse de ellas. Sureya le dice que se siente mal, pues está sola en su casa, ya que su zen se fue de viaje. Akif le cuenta que está en casa de Neva, pues la pequeña Bajar enfermó y ahora están cenando juntos. Sureya se despide, pero se sigue sintiendo muy mal. Akif regresa a la mesa y miente que le llamó su reemplazo del trabajo y bromea que él ya es un ballet profesional. Él sigue jugando con Bajar y hace que la niña tenga más apetito. Mientras tanto, en casa de los Seren, todos están muy preocupados por ser desalojados en unos días. Ogul sugiere que pidan un préstamo, pero Orhan le pregunta quién les dará tanto dinero. Fatma sugiere que Akif, pero Ogul le dice que él se quedó sin nada, pues se peleó con su esposa. Fatma responde que Akif es un coqueto y seguro Neva no lo va a perdonar. Orhan comenta que encontró una solución y dice que todos deben empacar para irse a su ciudad natal. Todos se quedan sorprendidos y Orhan comenta que allí todo es barato y vivirán felices. Ogul se niega, pues no quiere dejar la escuela y dice que deben pedir prestado a alguien. Ivy que lo apoya, pero Orhan reniega, pues no ven que no hay dinero para pagar un alquiler. Fatma comenta que vio una casa que tiene un jardín, pero el alquiler es demasiado alto. Orhan le hace ver que no van a caber, pues son demasiadas personas y Homer también se quedará sin hogar, así que la única manera es ir a su pueblo de nuevo. Ogul se ofrece a trabajar y dejar la escuela para pagar los gastos, pues dice que no quiere dejar esa casa, ya que allí están los recuerdos de su madre. Orhan se niega, pues el examen universitario está cercano y pide que no le den más problemas. Fatma dice que se irá de allí para que no se preocupen por ella, pero Orhan se niega, pues no quiere separarse de su madre. Todos sufren pensando en buscar una solución a su problema. Jasmine abre su computadora, pero ve que se está quedando sin batería. Sebal se acerca y la chica reniega, pues no encuentra el cargador. Sebal le pide que tome su jugo, pero Jasmine le recuerda que no toma azúcar. Ella pone el USB de sado y Sebal se retira, pidiéndole que coma el pastel. La chica responde que eso también tiene azúcar y Sebal empieza a renegar, diciendo que es el colmo. Ellas discuten y Sebal debe llevarse la comida. Jasmine se queda viendo que hay un video en el USB, pero cuando lo reproduce, escucha un gran sonido y va a buscar a su madre. Allí vemos que ella ha regado todo y roto los vidrios. El video se reproduce, pero Jasmine no lo escucha por estar con Sebal. Cuando regresa, la computadora se ha apagado y la chica no tiene más que sacar el USB. Gorkan empieza a perder más dinero y su amigo intenta detenerlo, pero Gorkan saca más billetes y no quiere hacerle caso de parar. Él sigue perdiendo y se empieza a lamentar. Su amigo le pide que pare, pero él llama a un hombre y le pide abrir una cuenta en el lugar. El dueño se niega y le pide que se vaya. Gorkan le increpa, pues ha gastado todo su dinero allí y ahora él lo trata muy mal. Él quiere seguir jugando, pero el dueño llama a seguridad y Gorkan ha sacado empujones junto a su amigo. Los dos discuten y Gorkan grita que iba a abrir un restaurante y ahora ha perdido todo. Su amigo le recuerda que él le advirtió, pero Gorkan no le hizo caso. El señor se excusa, diciendo que al parecer arreglaron el juego, pero su amigo responde que eso le pasa por codicioso. Gorkan reniega mucho, recordando que su hijo vendió su carro para darle el dinero y pregunta qué le dirá ahora. La mañana llega y Bajar ya se siente mejor. A Kif le prepara huevos con salchicha y Bajar lo prueba, disfrutando mucho. Nebat se alegra por la niña y a Kif comenta que tiene otra receta que le dio el cocinero del club. Nebat lo invita a venir a cocinar esa noche y Bajar le pide a Kif que venga, pero él dice que deberá regresar en autobús y es muy lejos hasta la casa de Tolga, pero Nebat responde que puede quedarse allí y traer sus cosas. A Kif se alegra, pero pregunta cuántos días se va a quedar. Nebat le sugiere que empaque todo y regrese a vivir allí, así que A Kif se alegra mucho y pregunta si ya está perdonado y harán las paces. Nebat responde que sí y Bajar está muy feliz, mientras A Kif se emociona y le da de comer agradeciendo mucho. Los chicos llegan a la escuela y Ogul reniega por tener que dejarla. Ivy que le pide que no hable de eso y comenta qué pasaría si consiguiera la correa del perro. Ogul pregunta a qué se refiere y así le cuenta que en la casa donde limpian hay un perro que tiene una correa muy costosa que tiene diamantes incrustados. Ogul y Ivy que están de acuerdo que esta correa podría perderse, pero Asiye les pide que ya no se metan en problemas. Los chicos le hacen ver que tendrán que irse a un pueblo lejano y se entristecen mucho. Yaman mira muy triste su anillo de cazado y Nebat y A Kif se reúnen con él. Yaman se disculpa por llamarlos tan apresuradamente y comenta que no quiso verlos en el club, pues todo le recuerda a Susan. Nebat comenta que le pasa lo mismo y Yaman le informa que está vendiendo sus acciones. A Kif le pregunta por qué si tenía grandes sueños con el club, pero Yaman responde que está demasiado triste por Susan y ahora no puede trabajar. Él le pregunta a Nebat si quiere ser la única dueña del club y la señora le pregunta a A Kif si debe comprar las acciones. Él responde que sería bueno ser el único dueño del club, pero ella se quedaría sin nada de dinero en el banco, así que es mejor que no compre. Nebat le dice a Yaman que ya escuchó la sugerencia de A Kif y no comprará sus acciones. Yaman comenta que no hay problema y buscará a otra persona. Él recibe una llamada y Nebat se empieza a lamentar, pues Yaman está muy mal por Susan y maldice otra vez a la persona que lo atropelló. Y tú dinos, ¿crees que Yasmin pueda ver el video de Sado? ¿Qué le dirá Gorkan a su hijo? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.